Te creí el cuento de que eras especial Que a ti si te podía amar Ahora mírame llorando aquí No fuiste sintocable Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? ¿Y cuántos tragos tengo que necesitar? Para que de mi mente te pueda destacar Parecía que era muy posible Que ni siquiera el tiempo me puede ayudar Y espero que al final encuentres lo que tanto buscas Si es otro hombre espero que con él te luzcas Tus amenazas ya no me asustan Ya que al final no es mucho lo que tú me gustas Perfeccionaste tu labia con tu mentira Haciéndome creer en ti cuando me miras Muchas ignoré Y a muchas ni le hablé Ahora eres tú el que no quiero conocer Un trago, dos tragos Y nada que te olvido Tres tragos, cuatro tragos Voy perdiendo los sentidos Un trago, dos tragos Y nada que te olvido Tres tragos, cuatro tragos Voy perdiendo los sentidos Te llamé borracho Buscando una explicación Ya que no entiendo ¿Por qué jodiste la relación? No fuiste intocable Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, necesito un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, vi que tú vas, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darlo Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nube En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, ey, que se joda, ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres payaca Tú que eres payaca Tú que eres payaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres payaca Tú que eres payaca Desastro, mi MX Baby, soltándote y bellaqueándome Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Levante las manos y beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía Todos los panas quieren darle una partida Se hace booty rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella Que al pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que al pegadito a la pared Bote yo mi pometero Bote yo mi pometero Compone solo Porque siempre que te veo Tu no quieres perder Y yo quiero partirte Bote yo mi pometero No te vayas a envolver Porque siempre que te veo Tu no quieres perder Y yo quiero partirte Te vi soltándote Y venga quedándome Dime, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver Quizás no te importa, quizás te va a doler Esto es un ratito, mami, no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito, mami, no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Me pongo feliz cuando llegan tus textos Porque con cualquiera no me acuesto Cualquiera no le meto y le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llegan tus textos O cuando en cuatro te lo meto Y te moja todo Contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito, mami, no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!